y aquí si hay diversión Bien, seguimos con este su programa El Toque del Mediodía Muchas gracias a las personas del Canal América en esta primera hora que han compartido con todos nosotros, recuerde que a través de nuestro canal de Youtube El Toque del Mediodía TV puede seguir pues la segunda hora de nuestro programa además de que usted pueda suscribirse y compartir todo el contenido que subimos para cada uno de ustedes con respecto a este paro huelgario que han tenido los grupos populares seguimos dándole la cobertura en nuestro programa y que usted desde su casa pues mantenga la sintonía, ya van a dar las 12 del mediodía Roberto, así que ahí está, así es esta noticia, trágica noticia lamentablemente, está en desarrollo un helicóptero lamentablemente un accidente donde fallecieron varias personas y hay varias personas también más heridas al menos una persona falleció y tres resultaron heridos durante un accidente aéreo cuando se precipitó a tierra un helicóptero entre las lomas del paraje de los naranjos del municipio de los Cacao la información fue confirmada por la defensa civil me dicen que hay algunos funcionarios es un helicóptero me parece de la fuerza de la fuerza aérea de la república americana esta noticia todavía está en desarrollo lamentablemente ya se informa de dos personas que fallecieron en este trágico accidente de este helicóptero que lamentable muy muy lamentable miren tenemos ahí señor director la número 3 y la número 5 de las dos personas que resultaron heridas anoche un delivery y también otra persona que trabaja predio al mercado municipal vamos a escuchar a este joven que fue herido en la noche de ayer en este proceso huelgario yo trabajo del delivery en la media que me voy a salir y me fui y ya más sentí el impacto a que hora más o menos fue eso hace como 40 minutos una bala perdida porque escuchaste un tiroteo como tu nombre le espero de la ruta a que te dedicas de la ruta ¿dónde fue la herida? sí señor ¿cómo le dien el tiro? yo vengo a traer luz a la policía que me dijo que le regalaron luz a la ruta y yo vengo yo soy sereno de aquí y se presentó ese ese vejigazo de allá vinieron ¿y le dien el tiro en el brazo? sí ¿cómo es su nombre? Simprian ¿dónde ocurrió eso? ahí frente ahí abajo de esa matrícula a ver el cuartelito bueno ahí vemos a estas dos personas caramba eso es lo que a mí me duele que en estos procesos huelgarios personas inocentes en la mayoría de los casos son los que pagan la cuava miren ustedes dos personas de trabajo gracias a Dios bueno están heridas pero no de gravedad pudo haber sido peor ¿eh? pudo haber un disparo de eso quitarle la vida muy lamentable la situación ojalá que las autoridades reiteramos hace pocos minutos señor director varios grupos populares se reunieron y dieron a conocer de que tienen una reunión pautada para las dos de la tarde en la Cámara de Comercio y Producción donde van a dar a conocer con el tema de la huelga si continúa o no ellos dicen que no tienen pautado reunión con las autoridades más con el comercio sí a las dos de la tarde ahora bien el Joén Martínez hace unas declaraciones muy graves él dice que la policía debe hacer su trabajo porque supuestamente hay personas del gobierno infiltrada para salir a causar caos para achacarle eso a los grupos populares escuchemos nuevamente a Joén Martínez la policía debe garantizar lo que es la seguridad ciudadana nosotros entendemos y sabíamos de que por parte del gobierno tenía la intención de infiltrar personas hacer este tipo de hechos que se han cometido desde prácticamente ayer cayendo la noche y tenemos la información de que el gobierno tenía ese interés para tratar de desacreditar este justo movimiento delgario que no han podido desacreditarlo y que San Francisco Macorís a pesar de eso se ha levantado en pie de lucha y le ha dicho a las autoridades que ciertamente que hay necesidades que ciertamente las obras las pocas que ellos han iniciado están prácticamente paralizadas y que las demás escuchamos ahora vamos a escuchar la otra campana al senador Franklin Romero quien ha dicho que esta es la huelga más injusta que se ha realizado en San Francisco de Macorís tomando en cuenta de que se está trabajando en todas las obras que han sido demandadas por años en esta ciudad pero yo creo que lo que el llamado que yo hago como comunicador como empresario como parte de esta sociedad es que llegue a un acuerdo y que se levante esta huelga porque todos perdemos escuchemos al senador Franklin Romero que nos dio estas declaraciones en el día de ayer adelante señor director la huelga más injusta de todos los tiempos que estamos teniendo aquí ahora en San Francisco Macorís por lo menos el llamado es increíble que nosotros sin huelga en este gobierno Luis Sabina hemos empezado todas las obras que por más de 20 años se vienen solicitando aquí y ahora de repente sin una huelga anterior ahora vienen a hacer este llamado diciendo que aquí no hay obras aquí podemos apreciar esta obra que nosotros cuando éramos diputados sometimos una iniciativa en la Cámara de Diputados para que se empezara la construcción de esta carretera San Francisco Río San Juan hicimos un descenso hicimos un descenso los diputados aquí e hicimos un descenso en Río San Juan en el gobierno pasado y esta obra nunca se empezó ahora justamente en el gobierno Luis Sabina se está empezando esta obra los primeros 10 kilómetros y ya se están mirando los grupos populares diciendo que aquí no se está trabajando pero qué bueno que ustedes pueden venir y palpar realmente que se está trabajando mirando los hechos aquí podemos hacer este recorrido donde ya se está podemos mirar la mina los taludes que se están haciendo y también los desvíos de los puentes para poder trabajar o sea que no es de ahora que estamos trabajando lo que nosotros sí hemos tenido un problemita es en comunicación porque el gobierno Luis Sabina se ha concentrado más en trabajar más que en bla 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 y eso es lo que está sucediendo los grupos populares que entendemos nosotros que en este momento lo que están tratando de sacar músculo entre ellos porque uno de los grupos llamó a una a una huelga para el 24 de abril y el otro inmediatamente se adelantó al 7 y 8 de marzo o sea que eso es sacando músculo entre ellos todas las solicitudes que han sido muy justas las que ellos han venido reclamando por muchísimo tiempo nosotros las estamos realizando ahora ellos están hablando del convenio de Derekafta ellos están hablando de ARS AFP ellos están hablando de lo que la presa de Río Boba sobre Río Boba esas no son cosas que se escriben en un papel simplemente se hacen ¿Ustedes me han llamado al diálogo a ellos? bueno la gobernadora que es la representante del Poder Ejecutivo está desde hace más de un mes desde que ellos hablaron de este llamado a él para que se reúnan para enseñarles todas las obras que están haciendo yo bajo mi responsabilidad como pedor tengo 13 obras que se están ejecutando que es el proyecto 3R todos ustedes conocen y que ellos también lo conocen que algunos de ellos son parte de este proyecto que ya han abandonado esa lucha porque ven que se está trabajando en Ugamba en Villaverde en las oficinas gubernamentales en la dotación de los bomberos oye aquí no ha habido necesidad de una huelga para nosotros trabajar y esa es la consigna del presidente Luis Aminader tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir con huelga o sin huelga República Dominicana por la provincia de Duarte licenciado Franklin Romero con huelga o sin huelga no se van a detener el trabajo se van a trabajar pero mientras tanto tenemos dos días con el comercio cerrado con vandalismo ya dos personas heridas y ojalá que las cosas esta tarde se pueda llegar a un mantenimiento vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión